¡Suscríbete al canal! Hoy solo quiero cantarle a mi equipo, al gran Bolívar del fútbol campeón, a la celeste y blanco que llevo, siempre muy dentro de mi corazón. Siempre recuerdo gloriosas jornadas, de la academia venciendo al rival, año tras año de mi país Bolivia, pero de orgullo será el campeón. Bolívaristas señores soy yo, llevo a mi equipo en el corazón, la celeste y blanco querido, aquí en mi pecho con toda emoción. Bolívaristas señores soy yo, el ajedrevia del fútbol soy yo, y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón.